Hola, ¿cómo están? Allá atrás. Siempre quise estar en un escenario y preguntar eso, disculpen. Yo, re bien, gracias por preguntar. Feliz de verlos esta noche, noche para mí, no sé si para ustedes sea día. Y hoy vamos a hablar de por qué los hombres, vamos a suponer que este es un hombre y es mi pareja, hola mi amor, voltean a ver a otras mujeres y las mujeres, en general, se enojan y les dan de cachetanes. ¿Por qué entonces los hombres ven a otras mujeres cuando están con sus parejas y saben que a ellas les molesta, les lastima y les hace tener una serie de pensamientos absurdos? Porque son cerdos, ya se los he dicho, son unos cerdos los hombres. Pero más allá de eso lo hacen porque pueden. Tienen ojos y los usan para ver y ver no es un delito, por lo menos en la mayoría de los países. Y más allá de eso lo hacen porque es una reacción de su ADN, están cableados para estar buscando mujeres con quienes reproducirse. Es casi un instinto. Es como cuando hueles un café recién hecho y eso te provoca una sensación adentro, es lo mismo. No hay emoción. Es una reacción meramente física en la que no hay emoción. Y no tiene nada que ver contigo. Nada. O sea, no tiene que ver ni con cuánto le gustas o le dejas de gustar. No tiene que ver con cuánto te quiere. No tiene que ver con el tipo de pareja que son ustedes. Que la mujer a la que está viendo algunas veces le provoca unos pensamientos muy sucios y pecados mortales. Sí, sí. Y el que diga que no te está mintiendo. Pero no tiene nada que ver contigo. Y no quiere decir que él vaya a actuar en consecuencia de lo que está pensando. Simplemente pues es una reacción de hombre. Como la tuya es enojarte porque las ve. Entonces no hay que tomarlo personal. Por favor no lo tomes personal porque es completamente ajeno a ti y a ustedes como pareja. Tercera razón por la que los hombres voltean a ver otras mujeres es simplemente esa. Son otras mujeres. A ti ya te tiene muy vista y la diversidad nos gusta a todos. También a las mujeres nos gusta la diversidad. Entonces retomando. Voltean a ver a otras mujeres. Uno, por ser dos. Dos, porque tienen ojos para ver y pueden. Tres, justo porque son otras mujeres. Y están cableados para buscar reproducirse con cuanta mujer vean. Lo dicho, cerdos. Y por último, porque la diversidad nos interesa y nos gusta a todos, no solo a los hombres. A nosotras también, aunque estemos muy enamoradas, nos gusta ver otros hombres, guapos o no. Volteamos simplemente porque es algo diferente. Esa reacción física que tiene su cuerpo al ver a una mujer que encuentra atractiva simplemente por polaridad sexual en la que no hay emoción, no hay que tomarla como una falta de respeto porque no lo es. Falta de respeto es mentarte a la madre, insultarte, ignorarte cuando le estás hablando. No hablemos de golpes porque eso ya me parece como la peor. Esas son faltas de respeto. Voltear a ver a una mujer en tu presencia y que tú te sientas ofendida o insultada no es problema de nadie más que tuyo. Él no tiene control sobre lo que tú sientes con lo que él hace. Sobre todo cuando es algo que él encuentra tan normal como respirar. Y muchas veces las mujeres a las que voltean a ver solo las voltean a ver porque unas son más gordas, más chaparras, más flacas, más piernudas, más nalgonas. Miles de tipos diferentes. Algunas le van a inspirar pecados mortales como dije hace rato y otras no. Nada más las voltean a ver porque sí, por curiosidad, porque es su instinto y su naturaleza. Y es una de las tantas cosas que los hacen hombres. Si quieres estar con alguien que cuando está contigo no voltea a ver una mujer, estate con otra mujer que no sea lesbiana. Y esa es la única forma en la que vas a tener toda la atención para ti y no volteen a ver otra mujer. Cuando pasa una mujer muy guapa, caray, a veces hasta yo volteo. Y yo le soy sincera, hasta le digo a mi marido, mira qué bonitas piernas, mira qué bonitos ojos, mira qué bonita cara. Y él siente la libertad de poderlo compartir conmigo porque no tiene nada de malo. No va a ir a pedirle su teléfono, ni le va a llamar, ni se la va a llevar a su casa. Es ridículo. En general son mujeres a las que no han visto jamás y no van a volver a ver jamás. Entonces es absurdo enojarse por eso y tomarlo como personal cuando es completamente ajeno a la pareja que ustedes han formado. Y hay muchísimas mujeres que me preguntan, bueno de hecho ya dejemos las que me preguntan a mí y que se pelean con el novio, esposo o lo que sea por eso. En internet, en Google es una de las búsquedas más altas. La pregunta por qué los hombres voltean a ver a otras mujeres. No entiendo. O sea, pues porque les gustan. ¿Y qué tiene? Tú volteas a ver a Brad Pitt y volteas a ver a gente que es imposible con la que conectes, con la que haya algo y tu marido no se va a enojar. Bueno, hay unos que sí porque las cosas siempre son para los dos lados. Pero en general en una relación sana eso no pasa. Y no todo lo que él haga tiene que ver contigo, como esto. Son individuos. O sea, son personas individuales que forman una pareja pero hay partes en las que no se fusiona lo que él está haciendo con algo que tenga que ver contigo de la misma manera que tú haces muchísimas cosas que no tienen nada que ver con él. Ni con cuánto te gusta o te deja de gustar. O sea, a ti te puede encantar el sushi, pero el sushi no se va a enojar porque un día comiste espagueti. El sushi te sigue gustando. Pero la diversidad nos gusta a todos. Entonces eso hay que tenerlo súper presente. Y eso que hice al principio con el peluche. Lo hice porque sé una historia de la vida real de una mujer que además andaba con un hombre casado. Y en el momento que el cuate volteó a ver a otra mujer estando con ella, ella le metió una cachetada, él se la regresó y le desvió el tabique de la nariz. Esa sí ya fue una falta de respeto. Ella pegarle, él regresársela. O sea, de nada se hace un problema. La pareja ya es bastante difícil. Llevarla bien es complicado. Tener una pareja estable con la que lleves años, más si estás casada, es definitivamente complejo y tiene sus altibajos. Y hay que saber escoger las batallas. Y de verdad me parece que el hecho de que voltee a ver otra mujer no debe ser motivo de conflicto. Aunque lo haga muy obvio. Aunque sea en frente de ti. Porque pedirle que sea discreto al hacerlo. Porque hay quienes dicen, bueno, pero que sea discreto, caray. No. Y eso es como decirle, bueno, está bien, sé infiel, pero que yo no me entere. ¿Por qué tiene que ser discreto? Cuando a ti te gusta una bolsa, un vestido, un perfume, un lo que sea, vas y lo ves porque es completamente inocente y no tiene nada que ver con tu marido. Lo mismo para él cuando ve otra mujer. Nada tiene que ver contigo. Hombres que fueron encuestados en la calle, en la calle, o sea, me imagino alguien en un callejón buscando hombres para encuestarlos sobre por qué van otras mujeres. Bueno, volviendo al tema. Hombres que fueron encuestados en público, esto lo leí en un artículo. En suma, o sea, juntaron las respuestas de todos y lo que contestaron la mayoría fue lo siguiente. ¿Qué los hace voltear conscientemente? Digo, ya les dije las razones biológicas inconscientes y demás por las que un hombre lo hace. Lo que ellos dan como razón, la primera es el caminar de determinada mujer. El va y vende la cadera, ¿no? Cuando va muy sexy. El sonido de los tacones también les llama mucho la atención aparentemente. Los zapatos, todo lo que tiene que ver con el caminar y el ruido que se hace al caminar, el ritmo. Dos, el pelo. Una linda cabellera sedosa o brillante les llama la atención. Tres, cuando les pasan muy de cerca, el olor. Un perfume que les gusta y que la mujer les pasa junto y les deja como la estela del perfume es otra razón para que ellos volteen a ver quién es esa mujer que huele tan bien. Y cuatro, que ellas los ven. También hay mujeres cerdas, coquetas y descaradas, rompefamilias, que aunque vean que él está acompañado, lo volteen a ver y él se da cuenta y es automático que le regrese la mirada y eso no quiere decir que esté ligando. Es una reacción. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar este tipo de pleitos? Ignorar que está viendo otras mujeres o de plano ya participa y dile a mí esta si se me hace guapa, esta no. Lo único que no te recomiendo que hagas es tomarlo personal porque no tiene que ver contigo y porque de verdad es algo que no va a cambiar. Espero que les haya gustado el tema. Si quisieran que lo ampliara, que haga una segunda parte, qué sé yo. Lo que sea que se les ocurra, bienvenido a sus comentarios. Por favor, si les gustó, regálenme un like. Suscríbanse si lo tienen ahí o aquí abajo. Y aquí están mis redes sociales o aquí. Depende de sus pantallas, pero donde estén mis redes sociales, véanlas. Y por favor, suscríbanse y estemos en contacto a través de las demás redes sociales. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!